Tienes una vida perfecta, pero de repente llega algo que lo cambia todo. ¿Cómo reaccionarías? Hola chicos, soy Diana Flor y esto es Cine 593. Deseo de matar es de la película que hablaremos hoy, con Bruce Willis como nuestro protagonista, como el doctor Paul Kersey. Él tiene mucha suerte, tiene la familia ideal y un trabajo muy afortunado. Pero el día de su cumpleaños, todo se complica. En su casa, la esposa y la hija son brutalmente atacadas, mientras él no está. Y el doctor Paul, que siempre ha sido un tipo tranquilo, siente una sed de venganza imparable. Por lo que decide tomar la justicia por su propia mano y buscar a los agresores de su familia. Y así se enfrenta a todo tipo de criminales de Nueva York. Mientras más víctimas aparecen, la gente se pregunta, ¿Qué será? ¿Un ángel guardián? ¿Un justiciero? ¿Un vengador? Pero en la cabeza del doctor Paul, surge algo extraño, el deseo de matar. ¿Quieres saber qué sigue pasando con nuestro doctor? Tienes que ver la película porque te mantendrá en suspenso. Tanto así, que habrá momentos que te faltará la respiración. Por esto, a deseo de matar, yo le doy... ¡Woo! ¡Boleto de oro! Así que definitivamente tienes que ir al cine a verla. No te olvides que se estrena este viernes 9 de marzo. Quiero saber qué opinas. No te olvides de poner tu comentario aquí abajo, aquí abajo. Recuerda suscribirte al canal para recibir todas las novedades, trailers y estrenos. Y además, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook. Twitter. Me quedé pensando, si me pasara algo así, tendré deseos de matar. Mírala. Nos vemos en el siguiente estreno. Besos. Bye. 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 Bye.